hi konichiwa arigatou gozaina sobre todo el corazón y hoy otra pregunta que siempre me hacéis es cómo puedo tener la piel lisa cómo puedo tener una piel pues eso sin imperfecciones bueno ahora con las mascarillas si trabajáis como nosotras que trabajamos yo en mi caso 10 horas con la mascarilla es un poquito complicado tener la piel lisa porque tenemos muchas toxinas que nosotras emanamos o sea nosotras sacamos dióxido de carbono y esa humedad se queda sobre nuestra piel y son toxinas no es difícil tener la lisa ahora pero no es imposible evidentemente entonces pero de normal en una época normal sin mascarilla nosotras trabajamos con ácidos dermapen y la micro puncture que lo que hacen es pues eso una regeneración profunda de la piel quitaríamos cicatrices marcas de acné iría va súper 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 bien y trabajando con viales no sólo la regeneración que hace la aguja de la del dermapen sino el producto que ponemos no que es muy regenerante luego aparte nosotras en cada tratamiento facial sea cual sea el tratamiento que te hagas trabajamos con guasa o con acupuntura facial es un sistema muy novedoso que sólo hacemos nosotras yo creo porque bueno lo de la acupuntura facial es casi casi un invento como aquel que dice mío porque mezclé varias teorías varios cursos que yo he hecho de acupuntura no y de bien chan y de pues eso una serie de técnicas orientales y de moxigustión que utilizó en la cara de esta manera no y esto va súper bien pues para dar pues aportar que vaya el tratamiento mucho más rápido entonces acupuntura facial y guasa la guasa es también un sistema de rascado con una con un cuarzo que hacemos para levantar el músculo para activar lo que es el riego sanguíneo y el músculo y esto lo hacemos siempre en cada tratamiento lo que hacemos es aportar pues un plus no a nuestros tratamientos no sólo hacemos el tratamiento sin más y creo que que eso hace que tengamos los buenos resultados que tenemos bueno muchas gracias por escucharme y ya sabéis nos vemos en izumi nos encontramos allí y espero que estéis bien un besito arigato